Vamos a cantar un tema que hice hace años y que parece que tiene vigencia ahora. Se llama Júpiter. Nos vamos ahí por si acaso. Cuando no podemos más con este planeta, de última, me compré una casa en Júpiter. No puedo ver el mundo ya no está devuelta para mí. Lo sé. Ya no entendí, pero hasta el sol parece lástima. Algo pasa y está ya sin fuerza. De Júpiter las almas ya no cargan con su piel. No habrá nada que se pueda hacer que yo pueda remediar. Voy a salir del planeta solamente por un rato a respirar. Tres un lagartón y nunca olvidar pariré. No olvides que un oso en el espacio fuiste la distancia perdí de la tierra. De la tierra se ven las sombras del futuro como gritos como gritos en el tiempo niebla del sol. Voy a salirme del planeta solamente por un rato a respirar. con su azulada flor y tu perdida validez. voy a salirme del planeta solamente por un rato a respirar. Voy a salirme del planeta solamente por un rato a respirar. Se ven las sombras del futuro como gritos sin el tiempo. ¡Gracias!